La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues después de nuestro viaje hasta Panamá con Carlos Sánchez Rey, viajamos a la capital de España, a Madrid, porque ayer se presentó en el centro de tecnificación lo que va a ser la nueva edición del Circuito de Madrid de Profesionales. Ahí estuvo también nuestro amigo Javier Jiménez. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Guillermo. Muy buenas noches. Bueno, pues no hay fútbol, ya sabes, bajo para las nueve. Nos toca hablar de la Federación de Golf de Madrid a estas horas y sobre todo para dar esa buena noticia de esa décimo-tercera edición, ¿no, Javi? Creo recordar que va a comenzar en breve ya del Circuito de Madrid de Profesionales. Exactamente. Empieza el día 17 en el Olívar de Lenojosa, como ya es habitual. Y yo creo que si tienes que tener un titular de esta décimo-tercera edición es que todo sigue como estaba, que no, a pesar de crisis y demás, la Federación sigue apostando por los profesionales, sigue apostando con la misma intensidad y es verdad que no ha crecido el número de pruebas, pero tampoco ha mermado, lo cual creo que esa es la noticia verdaderamente de este circuito. Pues la verdad es que sí. Y bueno, pues como se decía ayer, sobre todo en cuanto a las chicas, se mantienen, bueno, pues prácticamente todas las condiciones. Esa final también en Lencín. Y bueno, yo creo que son buenas noticias. Y además, pues podríamos escuchar a Carlos de Corral, pues el director deportivo de la Federación de Golf de Madrid, asegurar que estaba muy orgulloso del circuito y no es para menos. Carlos de Corral, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches, Guille. Es así, ¿no? La verdad es que es un logro, es que no hay más que ver el panorama profesional español como está, ¿no? Para sentirse muy orgulloso de un circuito como este que ya lleva 13 años seguidos desarrollándose. Exacto. La verdad es que nosotros mismos nos impresionamos con que pueda seguir, porque sí que es un esfuerzo también para la Federación, que ahora, pues lógicamente, también estamos bajando el número de licencias y demás. Pero bueno, el circuito de profesionales, digamos, que es uno de nuestros mayores logros y pretendemos que esto siga manteniéndose para siempre, si es posible, claro. Claro que sí. Además, con, bueno, yo creo que la colaboración, desde luego el apoyo de los jugadores, que es fundamental, y ellos que menos, ¿no?, que apoyar ese esfuerzo enorme de la Federación de Golf de Madrid, que también me imagino, Carlos, quiere agradecer muy especialmente la colaboración de los clubes. Sin ellos sería absolutamente imposible, ¿no? Exacto. Los clubes, la verdad, que desde el principio este circuito, pues, les ha gustado mucho, ¿no? Es que no hay que olvidar que al final el circuito está destinado para todo tipo de profesionales, pero también para los profesores de esos clubes, ¿no? O sea, que al final, pues, gracias a este circuito se mantienen en competición, pueden jugar en otros sitios y hay muy buen ambiente, ¿no? Los clubes les gusta, a los jugadores les debemos algo, yo creo, porque llevan 13 años jugando, incluso los que hacen en 80, siempre que van, ¿no? Sí, sí. Es una maravilla ver que siguen yendo a jugar porque se lo pasan bien, porque les gusta la competición, y aunque haga malo, llueve, incluso nieve, ¿no? Ahí están todos. La verdad es que sí, Javi, es testigo de ello, porque, pues, prácticamente se recorre todos los campos, Javi. Es un circuito donde también se puede aprender mucho, ¿verdad?, y donde los jugadores de momento compiten, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que aprendemos todos, ¿eh?, los que vamos a verlo para luego contarlo, y los que están allí jugando porque, en definitiva, es un poco eso, el tener la posibilidad de una vuelta de competición, sobre todo jugadores que habitualmente, como decía Carlos, bueno, pues, no están en competición, tienen ese día libre y lo invierten en ir a jugar, y también quien ha aprendido, ahora que hablabas de los clubes, son los propios clubes. Al principio, bueno, pues, había que salir de Madrid, y poco a poco los clubes de Madrid han ido entendiendo la necesidad de este circuito, la importancia que estaba tomando este circuito, y ahora, pues, todos los clubes madrileños se han involucrado en la competición, ¿no?, y en acoger alguna prueba. O sea, es que yo creo que, a lo largo de estos años, fíjate, desde el 2002, ¿eh?, se dice pronto, pues, hemos aprendido todos bastante del circuito de Madrid. Hombre, desde luego, y yo creo que es para estar muy orgullosos. Carlos, empieza ya mismo a la vuelta de la esquina, un poco, además, coincidiendo, afortunadamente ya, con el buen tiempo que ya era ahora, ¿no? Y tanto, y tanto, la verdad es que parece que ha venido rodado, ¿eh? No solo en profesionales, la mayoría de circuitos solemos empezar ahora, en marzo. No, no, es que si no, no se puede, te arriesgas, claro. Es muy complicado. Y luego, encima, pues, quieras o no, las horas de luz son mucho más cortas, bueno, tienes muchas posibilidades de que no puedas organizar un torneo, no en condiciones, sino al final con un número de jugadores aceptable, ¿no? Porque se trata de que jueguen cuantos más mejor, por eso empezamos, casi todo lo empezamos de marzo, o sea, de marzo, y acabamos todo a finales de octubre. Sí, señor, bueno, pues vamos a ir siguiendo, como hacemos siempre, semana a semana, minuto a minuto, si es posible, toda la actualidad del circuito de Madrid Profesionales, y toda la actualidad amateur, profesional, en fin, todo lo que cubre la aceleración de gol de Madrid, que afortunadamente es muchísimo, y, bueno, que estamos deseando que empiece un año más, Carlos. Muchas felicidades por esa décimo-tercera edición, que no va a ser un número de mala suerte, sino buena en esta ocasión, y que sigamos creciendo, y que, bueno, pues podamos ver dentro de poco a más Gonzalo Fernández Castaño, jugando, por ejemplo, en el Doral, ¿no? Un jugador que ha estado muchas veces jugando el circuito de Madrid, ¿verdad? Exacto, ese es el objetivo, y bueno, Gonzalo ya, lógicamente, vive en Miami y es complicado, ¿no? Pero está Pedro Oriol, este año, pues seguro que se hará Nacho Garrido, está Santiluna, y luego, pues eso, bueno, no me quiero olvidar. Y los jovencillos, y los jóvenes, no, 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 todos los que quieran, todos los que quieran, están las puertas abiertas. Exacto, que siempre gana. No, este es el que gana siempre, ya tenemos el favorito, ese da pocos euros, ese da pocos euros, ya portamos. Carlos, un abrazo muy fuerte, amigo, muchas gracias. Igualmente, un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, pues Javi, hablando precisamente de Gonzalo, creo que, bueno, pues ahí va a regular, ¿no?, en el dólar, pero claro, viendo a Tiger o cómo va Phil Mickelson, el propio Sergio, con el viento que hace, pues el madrileño no está teniendo mucha fortuna, ¿no? No, no está teniendo mucha fortuna, pero bueno, como tú bien dices, hay que ver la situación, ¿no?, hay que ver el conjunto de lo que está pasando en aquel torneo, las dificultades que están teniendo, la suspensión de ayer, en fin, no conseguimos levantar cabeza. A mí, que me tiene asompradísimo, sigue siendo Miguel Ángel Jiménez. Es un crack, es una cosa absolutamente irreal. De otro, dicen que es esta de Reste, lo de Jiménez, no sé cómo definirlo. Y, de verdad, que, bueno, pues lo de Gonzalo, pues ahí anda el hombre. Vamos a ver si no, consiguiendo superar esos problemas, este recorrido renovado del Blue Monster, que debe ser todavía más monstruoso que antes. Un monstruo, como dice... Un monstruo, efectivamente. Sí, sí, así que... Pero bueno, es lo que hay, golpea a todos. Sí, sí, ¿sabe lo que me voy a tomar, no? ¿Qué te vas a tomar? ¿Un ibuprofeno? Un ibuprofeno de Kellen Farma, así que ya sabes lo que te digo. Javi, un abrazo fuerte, amigo. Te invito cuando quieras, porque ya...